Ni tú ni tal opción, no tengo más patito que mi amor Y me hago vivir bien, que no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darme algo de valor O tengas con amor, y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el robo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Venirle a tu mamá, que no hagas lamentar Cuando te visito todas las noches Tú tienes que ver si te puedo convencer Que tú me quieras como el sol Y amado por las ramas, no ficas importada No tengo más motiva que tu amor Y me hago vivir bien, que no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en el robo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón